Negar, porque negar, lo que se siente, sentir, porque mentir, si es la verdad, no fue nuestra pasión, un accidente, y tú y yo sabemos que fue realidad, no fue nuestra pasión, un accidente, piense que aquel amor fue realidad, tenemos que encontrarnos frente a frente, tenemos que volverlo a juntar, dos almas que se quieren ciegamente, no hay nada que nos pueda separar, tenemos que encontrarnos, un día de esto, tenemos que volverlo a besar, no hay duda que yo y tú eres mía, y tú y yo nos podemos separar. Vete para saludar a mi viejito que no está con nosotros, pero está en el cielo y no está escuchando a su nieto y a sus hijos, que recuerda viejo, tenemos que encontrarnos, algún día, tenemos que volvernos a besar, no hay duda que tú y yo, y tú eres mía, tú y yo no volveremos separar.